En el arte de soñar hay que tener talento Agilidad pa' inspirar, maña y conocimiento Necesitas la cadencia, mucho ritmo y compás Frasear con inteligencia y la clave dominar Estudiando a los maestros, creando tu propio estilo Brindando el debido respeto, improvisando el atribillo Hay que tener sentimientos, el señal de río de acero Para darse por completo, arte público salcero Guarararararara El soñar es un arte, pulido por la experiencia Es la expresión de la calle, maravilla de la ciencia Hay que sacar el corazón, mucho coraje y valentía Poniendo mucho tesón, con una bruja encendida Si quieres soñar, aprende en la esquina Metele corazón, pa' que domines la rima Mi cantar viene del barrio, con un sabor que domina Metiendo mano, yo vengo, para mi gente latina Si quieres soñar, aprende en la esquina Aprende en la esquina Metele corazón, pa' que domines la rima Mira las vivencias de la vida Se transforman en experiencia Dando todo el corazón La inspiración, la cuadro con armonía y la rima Si quieres soñar, aprende en la esquina Aprende en la esquina Metele corazón, pa' que domines la rima Demuéstrame tú que es algo el sonero Que tu ritmo va pa' encima Somos tú, lo guan, guan, co-o-o Con sabrosura que rima Si quieres soñar, aprende en la esquina Metele corazón, pa' que domines la rima Entre Puerto Roo y Venezuela Existe similitud, coincide con grandes soneros Y esta noche yo comparto con Mariana en la somera Vamos, vamos arriba A Venezuela con amor El Guadalosayas Aquí está El dulce pego, pone calla la clave Somos indios, hispanos y negros Se escuchan toros, bien bravo y afincados Y este sonero, y callándole arriba Que le quiera, pone calla la clave Vamos arriba Pone calla la clave 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 Aprende de los maestros, hoy también lo dijo Chabaco, Rivera, Estremera y Gilberto. Aprende de los maestros, Oscar, Rodrigo, Guatuzzi, esos sí que son maestros. Aprende de los maestros, Dolores, Quija, Marcial, Mariana, Nasonera. Aprende de los maestros, Rubén Canario, yo me arroño, esos sí que saben de eso. Aprende de los maestros, no, 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 no te puedo más y ese no lo deje afuera. Aprende de los maestros, por eso yo soy Sonara, te lo digo donde quiera. Aprende de los maestros, viene cerro, la vencí, tratenero, hay una rumba que yo quiero. Aprende de los maestros, suéltalo. Y la Rosallas, Rico Walker, lo hicimos.